¡Ey! ¿Qué pasa? Nada Aquí estamos de nuevo ¿Dónde estamos? ¿En qué pueblo estamos? Puebla de Arenoso Puebla de Arenoso Liz? Puebla de Arenoso Que le da vergüenza por eso Da mucha vergüenza Bueno, este es el patriarca de Buane Este va a ser el patriarca de hoy ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer la 10 Que parece que Chema ahí no la ha hecho Y luego nos iremos a hacer la trilogía De aquí de Almo 8 Express Que son 3 sendas Con una sola subida para poder hacerlas Para tirarle Pau Es humilde y bajada lo que quedamos ¿Qué pasa? Paddy, Paddy, Paddy ¿Dónde estás? Buenas Ey, mira Ah eso, eso, mira que conjuntaico Que me vas a oír Chema Mira Los guantes Las gafas Con las letras azules Luego el lila Luego busca colores El azul con el mismo azul No, no El real Ha buscado el real El mismo Las rayitas verdes Con los guantes Menos las zapatillas ¿Sabes? Las zapatillas ya Sería demasiado Las 5 que se llama Juana Y una variante Con Juana la loca Vamos con Pablo Que es una máquina En su terreno Bueno, en su terreno hay cualquiera Pero se nota, se nota Que locura Que chulada Pulpa Guau 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 Estas roto nada, ¿no? Ah your Que locura Que guau Guau Urbita Guau 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 ¡Oh! ¡Qué pedrolo! ¡La he dejado ahí! ¡Oh! ¡Apaga! 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 ¡Apaga si puedo! La curva de esas no sabía muy bien por dónde meterme y se me ha ido ¡El capo! ¡Wow! ¡Pablo! ¡Exagera! ¡Qué barbaridad! ¡Qué guapada! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Voy flipando ¡Wow! 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 Sin palabras porque... ¡Qué locura! ¡Wow! ¡Vale! Tiene mucho embudo mucho... es muy fácil que te equivoques pero es falla es muy fácil es muy fácil ¡Vuelve! ¡Muy buena! ¡Qué máquina, Pablo! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Ay, ay, ay! ¡Bien! ¡Bien! ¡Casi se la pega! ¡Había un vuelo ahí suelto! ¡Qué velocidad! ¡Vale! ¡Muy buena! Muy buena, muy buena, tío. Es que este te... Muy buena. Esto es... Enduro. Pues aquí un barcón. Un barcón no lo hemos encontrado, ¿no, Salva? Sí, sí, sí. Un barcón fantástico, tío. ¡Fua! Increíble. Vamos, vamos. Este vídeo no voy a grabar mucho lío de gente y tal porque el de ayer, o bueno, no sé cuándo lo sacaré porque tengo por ahí bastante material de este viaje y se me fue de las manos. Se me fue de las manos y luego me da lástima quitar cosas que grabo. A ver si puedo seguirlo. Es bastante atrancada la zona. Hay que conocerse, hay que... Hay que conocerse esto, ¿eh? Pues a ver por dónde metes la rueda. No tiene nada que ver lo de ayer o lo de hoy. Nada de nada. Esta es... Ahí es donde decías que había que llevar cuidado con el cambio, ¿no? Lo que hemos pasado, ¿vale? Bueno, Pablo, explícanos qué es Enduro Land MTB. Pues Enduro Land es un destino de BTB. MTB que está enfocado hacia un Enduro al Mountain, que tiene tres zonas de influencia, son tres localidades, Límite, Teruel y Castellón. Y lo que hacemos es recuperar antiguos senderos, senderos que existen, han existido y deben de existir y mantenerse. Y lo que hacemos es recuperarlos con el uso de bicis, sobre todo con la filosofía de compartir los senderos con todo lo que quiera autorizarlos, tanto peatones como senderistas, en este caso. Bueno, vamos, vamos, vamos a ver por qué se llama Juana la Loca. Seguramente que tiene... ¡Dios, que cruce! Bueno, ya, ¿cómo va Pablo? ¡Qué locura! ¿Cómo va Pablo? Me tengo que poner en serio. Sí, no, no lo pillo. Bueno, da igual, aunque me ponga en serio, no lo pillo. ¡Fuera! ¡Oh, me llego! ¡Oh, me llego! ¡Oh, me llego! ¡Qué bruto! ¡Ah, qué guapada de bajada! ¡Qué guapada! ¡Muy guapa! Por ahí creo que han dicho algo, pero bueno, no creo. Que sea muy importante. ¡Woohoo! Tienen muy poco, ¡ah! Tienen muy poco margen de error aquí. Pero muy poco. Muy poco, muy poco. Margen de error. No, 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 no. ¡Claro ahí! ¡Uy! ¡Qué guapada! ¡Aquí derraparte no! Bueno, aquí no hay ningún lado. No se puede. Bueno, ya está. Ya está hecha. muy guapa, muy guapa como todas, te da la vuelta no? que buena, que buena tío y el proyecto pues tiene 12 rutas de diferentes dificultad con un porcentaje de senda bastante alto en algunas zonas de 49-50% y con la llegada de las eléctricas pues ya se amplia el orifonte una barbaridad. Nuestra filosofía siempre es senderos sostenibles gracias a Vicent y Santi que mantienen el proyecto, mantienen las sendas y creo que nos hemos hecho un pequeño hueco dentro de lo que son los destinos de mountain bike en lo que es el sendero mantenido y cuidado está muy guapa lo que pasa que sí que es verdad que hay que conocérsela un poco es de estas que no te puedes, que no te deja solta el freno porque no sabes lo que viene, es super física Abilete es muy bien, es muy bien, tienes que conocerte, es que te te queda, te deja muy, lo que me ha pasado es que me dejaba muy parado, mucho no menos tampoco, aunque te lo conozcas, tampoco puedes ir muy rápido, porque sí que es verdad que o trazas muy limpio, o la misma curva te hace parar claro, yo iba teniendo muchos fallos porque es que no 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 entraba aquí, aquí te estoy guapa bueno, hoy tengo libre Pablo, que se conoce muy bien el terreno ¿estas ya bajada? esta ruta llena de balcones, de vistas increíbles, aquí están los leones ¿qué os parece la senda? esto es la... esto digamos es una de las partes más altas que vamos a estar ¿no? sí, aquí está en 900 metros ¿cuál? a 900 metros ahí estamos está diciendo Pablo, es que creo que no te se va a escuchar está diciendo que estamos, bueno, estamos en uno de los puntos más altos de la ruta y se nota la senda como no pasa caro, la senda está por las noches está brutal, esta senda está cubierta adelante, se me va yendo un montón porque no la tengo, la tengo súper gasta ya bueno, vamos guau, lo guapo voy a darle a una subida que hay aquí, que se ve que esperarse si queréis que os grabe que se ve que hay alguna subida aquí bastante técnica vale, sacada vamos, vamos, vamos pero loca, ¿cómo no ha subido loca? porque estoy mayor ya estoy mayor vamos, Raúl con rabia para arriba, con rabia, con rabia nada, tú corre, corre, que viene vamos, Liz con rabia con rabia, con rabia espera, 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 espera que si no entra montones y no lo saques Miguel bueno, a Miguel le da igual es Miguel falta un poco, tío tiene el vegano del grupo el vegano del grupo vamos, con rabia, con rabia, con rabia, con rabia, con rabia es por comer verduras vamos, con rabia desarrollo libre, o sea, ligero casi, casi no ha hecho rabia el friki si que se lo saca porque es una máquina para subir con rabia con rabia para arriba con rabia, con rabia ole, 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 ole ay, casi con rabia con rabia un tonira quien falta, salva con rabia, con rabia, con rabia, con rabia con rabia, con rabia, con rabia dale, dale, dale muy bien muy bien esa casa vamos a comprar entre todos ya he visto toda la serie de juego de tronos y ya he visto todo Esther, es que ahí no puedes entrar pero que Liz y yo ya estamos hablando aquí vego de arquitecta tumbamos tumbamos tú ya vendrás cuando esté todo hecho vale, vale yo quiero empezar a venir ya cuando puedo el fin de semana que viene está lloviendo una plaquita solar, agua, unos virones tres plaquitas menudo cortijo que hay aquí y tú estamos planteando de restaurar esto y venirnos aquí, yo a vivir, yo no lo sé hacer una quesería quieren las chicas claro, vamos a estar aquí las cabricas la leche de... es muy bien esa, 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 esa esa, 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 esa 4, 7 esa, muy bien eso se me quedó un filo que me quedó un filo que me quedó ¿qué tal? ¿me voy a caminar bien? ¿está bien? está todo muy divoso, ¿no? ¿cómo lo estás llevando? pues mira, hoy ya parece que ya podemos estar saliendo pero Vicente pero al final él también lo ha cogido sí qué belleza bueno pues toca la última bajada hoy no sé qué metro hemos hecho ahora Pablo que nos explique los nombres los números de las bajadas por si alguno le apetece hacer esta ruteta la verdad es que este este terreno de esta parte sí que me gusta más que la de ayer pero bueno, la de ayer también estaba de lujo pero es un terreno más no sé, no lo lo... ayer lo vi muy seco en algunos tramos lo vi y el terreno muy seco este es como como más nórdico un poco más de otra manera pero nada, de lujo pues vamos vamos con el último tramo qué guapada no sé ni como llevo la la cámara si llevo un buen ángulo o no hay una rama tengo que parar tengo que parar Pablo vale se me había enganchado vale vale se me había enganchado un pinaco bueno qué guapa qué guapada ay mandanga aquí aquí mandanga se me ha enganchado qué guapa está muy guapa qué guapa qué guapa qué guapa qué guapa ¡Yepa! 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 Lo que he estado ¿Has visto? No se puede si no te lo conoces Si no te lo conoces no se puede Ahí se va a pasar más de uno Se coge mucha velocidad Bueno Bueno ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Dios! La verdad es que se tiene súper limpio esto ¿Qué? ¿Te has equivocado? Pues habrá que esperar aquí ¿no? Hay un miedo en esta bajada que no veas porque dice que tiene mandanga pero buena 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 así que iré con el iré con el pie echado porque de verdad me ha metido mucha mandanga mucho miedo y además está sueltísima ¡Buah! está sueltísima estoy esperando la mandanga ¡Buah! ¡Que suelto que está! está sueltísima ¡Buah! ¡Buah! ¡Vámonos! ¡Buah! ¡Me ha metido tanto miedo! que me da, me da rollo soltarla que rock garden que rock garden más guapo que rock garden que rock garden más guapo que locura de rock garden a ver esto, eso era esto se podía haber hecho recto, pero bueno no es cuestión de estar aquí abriendo paso vale si no lo hubiese perdido seguro que me había divertido ah mira, esta es la piedra de esa sí que he hablado, esa es la piedra que te escupía ahora estoy viendo todo lo que hice a ver, no es para tanto, es un cabrito no me ha dado tanto miedo alguien para escribirme una bajada como él que guapa que guapa la bajada alucinante 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 la bajada que guapa que guapa me voy a subir a grabar me voy a subir a grabar tenía que haber parado por ahí a grabar por aquí ha caído gente ¿en serio? cuidado, reteniendo 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 reten espacito espacito, reten aquí que hay caída izquierda, derecha reten, reten más reten, reten, reten me da miedo yo creo que ni lo he grabado emilio por aquí emilio reteniendo ¿vale? reten, reten reten, despacito reten, ¿vale? pasada de sitio ya ves, tío reten que mira que aquí hay peligro un poquito de peligro derecha, derecha derecha, cuidado buena, muy buena despacito esto, despacito muy buena muy buena despacito despacito, derecha muy bien despacito, despacito despacito reten, reten, reten reten, reten retenla, retenla retenla retenla, derecha muy buena muy buena, Miguel bueno, Pablo yo la verdad es que te agradezco que me hayas dado tanto miedo en la descripción sí, ha sido un poco exagerado soy un poco padre pero me alegro porque a lo mejor si he hecho detrás de ti sin conocerla a brindadla me había llevado un susto a lo mejor porque está muy seco y te pones a parar la bici y la bici no para y sí nada, pero de lujo iba viendo más o menos tu trazada de largo y más o menos me ha ayudado pero claro pero no pero me da miedo de soltar porque hay que llevar cuidado por aquí por esta zona ¿cómo se llama esta bajada? esta se llama es la senda número 2 Almohó 8 express y es el rock garden final de la monzona vale pues ahí de las tres variantes que hay en Almohó 8 hemos hecho la clásica que tiene un poquito más de curvas y no es la primera parte no es tan rápida de toboganes sino que aquí trabajas pies de arriba en curvas vas ya muy puesto en la senda y finalizas con el rock garden muy ya o muy caliente de otra manera hay gente que la primera parte es muy rápida y de repente llegas al rock garden y dices hostia es que no me ha dado tiempo ni a ir en roca es lo que has estado describiendo hay que dejarla mucho que corra porque si no te quedas muy atrancado que es un poco lo que me ha pasado a mi que hay que dejarla que corra ahí bueno lo que son los rock garden siempre bueno pues vamos con con el último tramo que pena que esto ya se ha acabado o eso parece bueno ahora wow ¿eh? ¿cómo no te he escuchado? ¿aún queda la sorpresa por ahora por aquí ¿ah? ¿sorpresa? sí, sí ¿esto es a la sorpresa? sí, no yo es que voy sin cubierta adelante no vale nada ya los tacos laterales están la mayoría arrancados y hace hace como así la cubierta por el centro está por el centro que tiene no vale se quiere ir todo el rato todavía no te lo había dado todo a tres sustos pero hasta que lo me ha tirado pero bueno no será ¡qué guapada! un rompecadena un rompecadena solamente tú cerrado yo abierto bueno nada he quedado con Pablo que voy a venir aquí me metré un par de días porque la verdad es que vamos cambio arriba vale vale alguno está chillando por ahí se habrá quedado sin piernas sin piernas o sin con el cambio muy bajo qué bárbaro qué bárbaro qué bárbaro qué bárbaro Pablo es una máquina ahora sí que toca descansar un día el bici que voy esto de tres cuatro días llevo montando sin parar ya el cansancio ya al final puede conmigo muy bueno ahora que es cuando me voy calentando sabes y esto se para y esto se termina es que es verdad que me toca me toca acostumbrar porque yo siempre habrá que esperar aquí ¿se lo conocen? derecha derecha no me escuchas bueno pues esto con estas vistas se termina muy buena tío qué buena ahora yo es que soy yo soy un poco diésel yo soy un poco atmosférico diésel atmosférico espera que me voy a limpiar los labios soy un poco diésel atmosférico cuando entonces me tengo que acostumbrar con el grupete a que ellos hacen mucha parte que está de muerte porque como siempre digo este sitio es para sitios de estas visitas de estas es para hacer lo que hacen ellos la manera más lógica pero sí que es verdad que yo siempre ha sido de no parar nunca de ir fuerte y no parar nunca y tal entonces sí que es verdad que las paradas esas es como que pierde un poco el flow y tal y ahora que llevamos cuánto cuánto tiene esta hoja de tiempo es larga ¿no? la última vaseta tiene 3 kilómetros y desde arriba tiene 5 5 y algo si no arriba damos 8 claro eso es lo que estoy contando que a mí sí que es verdad que estoy acostumbrado a empezar y no si no luego el flow ese es como que me acartone un poco y tengo que volver a empezar soy muy frío a veces aquí esta parte final pero me iré acostumbrando esto no es difícil de acostumbrarse con esta gente que ahora son oqueadas la pifis siempre suelemos degradar el suelo y solamente con un mantenimiento constante y continuo tienes unos estándares de sendas muy muy buenos que a la gente le gusta generalmente pues nada yo creo que mejor mejor explicado creo que es imposible ¿no? nada que vengan a conocerlo y que disfruten del entorno que es una maravilla estamos ahora justamente en la puebla de Noso que es uno de los puntos de salida de muchas rutas hacia allá tenemos Teruel al fondo se ve el morrón de Olva una de las sendas más bonitas sector Almorochos y allí se intuye justo detrás pues la famosa pared del cantón donde pues mucha gente se ha fotografiado con esas vistas del pantano increíble una maravilla tanto en verano como en invierno increíble bueno pues nada pues hasta aquí hacer de rueda de José que me ha llevado también ¿has llevado de rueda? si no te podía coger lo que tiene jugado en casa uno tiene también la memoria de lo que viene detrás y eso ayuda mucho y generalmente y más metiendo el miedo que es lo que me ha metido madre mía cualquiera deja frenos aquí prefiero eso pues ser seguro cuando venga a visitarte que hemos dicho a ver si a ver si te grabo más que hoy te he podido grabar poco hay que mirar por allí bueno pues nada despedida y esto está para venir a verlo venga nos vamos hasta luego que nos vamos nos vamos esto ya se ha terminado chicos lo siento pero esto se ha terminado ya bueno ya se ha terminado ya ve es una locura mira lo que hay aquí una locura nada habrá que volver ¿no? si si pronto yo me voy con ganas de volver siempre si si bueno vamos a comer cerveza vamos a comer cerveza vamos a comer cerveza ¿no? bueno pues nada chao que llueve agua no sé como me la apaño últimamente en todos los viajes que hago me mojo y esto ¿qué es? con agua guau guau ¿dicen lo de la escalera, no? ¿eh? que da mala suerte no que va pero mira pues en caso llegamos meta ¿qué tal? ¿qué tal? no